Hola kendis, en el primer vídeo de los kendizajes a la maja os dije que una de las intenciones era poner unas defensas a la moto. Como caídas siempre se tienen o se tendrán, la idea de las defensas no es tan sólo proteger a la moto sino en la medida de lo posible al piloto. En este vídeo os explicaré dónde las he conseguido, a qué precio y las montaremos juntos en la maja para que veáis lo sencillo que es. En el vídeo de presentación de la maja hace ya un tiempo hablamos de que existían distintas alternativas de defensas en el mercado. Algunas sólo tenían dos puntos de anclaje en el chasis, lo cual me sigue pareciendo poco. Otras tienen tres puntos de anclaje pero prácticamente alineados, lo cual no me parece robusto. Existen en el mercado alguna opción con tres puntos de anclaje no alineados pero el precio a pagar es considerable. Otra posibilidad es hacernos nuestras propias defensas con una dobladora de tubos, una soldadora y buenas manos. Jorge, un amigo de trail veteranas de la comunidad valenciana y que ya ha salido en un vídeo del canal, se hizo unas defensas para su XT y la verdad que además de robustas tienen una estética inmejorable. No todos disponemos de dobladora, soldadora y de sus manos así que me dejé aconsejar por Xavier, un miembro del canal que me envió fotos de su flamante XT y que también me envió el enlace de unos fabricantes brasileños llamados Endurance Protectores que fabrican defensas para la XT con tres puntos de anclaje. Además personalizan su diseño si tenemos cubre cárter y depósito estándar o si el cubre cárter es especial como el que llevo yo o también si el depósito es el acervis de 23 litros. El precio de las defensas son 99 euros pero el porte a España son 77 euros más así que en teoría valen en total 176 euros puestas en casa. Digo en teoría porque en mi caso tuve que pagar 25 euros de tasas de aduanas por lo que llegó a los 200 euros. En la descripción os dejo los datos de contacto y correo de estos fabricantes que a fecha de edición del vídeo tienen su nueva página web en construcción por lo que nos puedo dar ese dato. En cuanto lo sepa lo añadiré en la descripción. Vamos a montar estas defensas en la maja y veréis qué fácil es. El primer paso para montar las defensas es quitar estos dos tornillos pasantes que sujetan el motor al chasis. Ahí irá situado uno de los anclajes de las defensas por lo que estos dos tornillos los sustituiremos por otros dos tornillos más largos que vienen en el kit. Vamos allá. Por cierto haciendo un inciso la laca para las altas temperaturas que le pusimos al colector de escape sigue funcionando tras varias salidas. Ha recibido impactos de grava y barro y sigue sin oxidarse y con un aspecto más que aceptable. Seguiremos informando. Los tornillos originales siempre los guardaremos bien etiquetados por si finalmente quito las defensas y las sorteo en el canal. Quién sabe. Una vez hemos quitado los tornillos presentamos la defensa izquierda y colocamos los dos tornillos con sus arandelas. Por cierto para facilitar la operación las instrucciones recomiendan quitar el plástico lateral izquierdo de la moto para tener el sitio más despejado y es cierto que ayuda. Como no puede ser de otro modo presentamos la defensa derecha y colocamos las tuercas con sus arandelas. Y digo presentamos las tuercas porque de momento no hay que apretarlas tan solo presentar las defensas para que no se caigan porque hay que seguir poniendo tornillos. Seguidamente colocamos los dos tornillos con su separador de nylon desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Estos tornillos no llevan tuerca porque las roscas van en la defensa del lado derecho. Nuevamente presentamos los dos tornillos pero sin apretarlos. Esos separadores de nylon evitan que los tornillos rocen con el chasis. Por otro lado las defensas están rematadas con gomas en las partes de los anclajes donde harían contacto metal con metal. Así el chasis no sufre roces ni arañazos. Finalmente toca poner los anclajes traseros muy fáciles de poner porque se abren por la mitad. También están rematados de goma y en este lado derecho dejan sitio para el cable que enciende el piloto trasero al pisar el freno. Tampoco apretamos el tornillo sino que lo dejamos presentado. Hacemos lo mismo en el lado izquierdo de la moto con el mismo anclaje procurando no pisar ningún cable. Como veis las defensas están colocadas pero no están firmemente sujetas lo que nos ha ayudado a colocar todos los tornillos. Ahora toca ir apretando los tornillos poco a poco y todos a la vez. Por cierto los dos tornillos frontales del motor tienen un par de apriete de 64 newtons por metro. Y este es el aspecto final de las defensas. Ahora los famosos deflectores de plástico que van en el depósito y que tengo quitados por lo caros que son estarán protegidos aunque por si acaso no los pondré. Lo que sí pondré es este soporte de cámara para hacer tomas algo distintas y que veréis próximamente. Los de endurance protectores no me patrocinan así que siempre seré libre de remarcar aspectos que no me gusten de las defensas siempre que los encuentre. Espero que alguien le sirva la ayuda. Hasta luego kendis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!